el viacrucis por el que están pasando las comunidades de avarichar y villanueva por el desabastecimiento de agua particularmente acentuado en los últimos años cuando la represa del común ha reducido significativamente su volumen los tienen prolongados racionamientos diarios el embalse fue construido en la vereda chorobajo de villanueva entre 1985 y 1986 cuando fungía como gobernador álvaro calajedris gracias a la iniciativa récord de becerra un líder social que elaboraba con el común tras evaluarse las dificultades que padecían los campesinos para contar con el preseado líquido en época de verano se decidió por la asociación de organizaciones poner en marcha este proyecto que consistió en conducir el agua a la quebrada la laja de aratoca hasta la represa del común en un trayecto 23 kilómetros en el cauce de la quebrada la hojarasca se levantó la obra que permite recolectar 750 mil metros cúbicos de agua sin embargo en los últimos tiempos sólo ha logrado llenarse en un 45 por ciento una vez concluido el dique y consecuentemente el acueducto en 1986 se constituyó la cooperativa cuascoc para que se encargara la administración del mismo en esa tarea fueron fundamentales además los sacerdotes ramón y samuel gonzález parra para el año 2011 se contabilizaban 3.900 familias beneficiarias del acueducto y la fecha cerca de seis mil tanto el casco urbano como rural de barichar y villanueva toda vez que cabrera construyó dos embalses que sufren sus requerimientos hídricos para consumo humano en el 2012 construyó una represa alterna en aratoca para alimentar el principal estanque en tierras villanuevas pero el régimen de lluvias y otras acciones sobre esa corriente han impedido que se llenen sus 250 mil metros cúbicos de capacidad en el 2012 construyó una represa alterna en aratoca para alimentar el principal estanque en tierras villanuevas pero el régimen de lluvias y otras acciones sobre esa corriente han impedido que se llenen sus 250 mil metros cúbicos de capacidad como el acueducto fue diseñado para un número determinado de consumidores con el paso de los años y antes de lo pensado este tope se excedió a tal punto que hoy día es insuficiente para surtir a las decenas de familias ante esta situación las comunidades han lanzado en varias oportunidades un sos y le busca que los gobiernos departamental y nacional les brinden una solución y es que en el 2011 todo parecía resuelto cuando se asignaron más de 9 mil 600 millones de pesos para que se construyan un nuevo acueducto con el agua proveniente de la quebrada chéverite galán pero con lo que no se contaba era que inconvenientes de índole contractual político administrativo de planeación social y hasta religioso obstaculizarían ese propósito han pasado 10 años desde que se depositó esa cuantiosa suma de dinero en una fiducia pero un pleito legal entre el consorcio contratista unión temporal agua para verichara y la empresa servicios públicos de santander están ha impedido que la obra avance como lo esperan los habitantes de estas dos poblaciones cuarentenas está la situación que en el 2019 el ministro de vivienda llora tal malagón lo catalogó como un siniestro jurídico y precisó que ese proyecto no tiene ninguna viabilidad para que sea una realidad mientras se dirime los estados judiciales este impasse escasea cada día más el agua en la región construir pozos subterráneos y embalses en las veredas alto del trigo y alto de mar de villarueva son algunas las salidas para proveer de aguas a localidad mientras que barichara son más deficitarios en esas posibilidades y dependerían de la captación que se hiciera de otras fuentes hídricas como vigueche galán por ahora lo que se puede hacer es evitar otorgar licencias de construcción en esas localidades hasta tanto no se solucione de fondo el problema de abastecimiento de agua igualmente adelantar programas de reforestación en la zona de recarga hídrica de las corrientes que abastecen la represa del común y priorizar el consumo humano por encima de cualquier otra intención paralelamente consolidar aqua scott ya que se estaría politizando la escogencia del nuevo gerente de la cooperativa y un exalcalde cabrera estaría tomando la rienda de la empresa a la ciudad de 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 la